Carnaval, carnavalito, gózate corazoncito En mi tierra de la laguna, San Marcos Aquí viene para cantarte Orlandito Tirado El azar es bello, si se ama de verdad El amor es bello, si se ama de verdad Mirala a los ojos y decir la verdad Mirala a los ojos y decir la verdad El amor es lindo, si hay buena comprensión El amor es lindo, si hay buena comprensión Juntos de la mano, amar sin condición Juntos de la mano, amar sin condición El amor, el amor, cada día me tiene más enamorada Ando pensando en ti Por eso ya te estoy llamando a cada instante Para saber dónde estás, para saber cómo estás Cariño bonito El amor es lindo, estar enamorados El amor es lindo, estar enamorados No va desde el campo, libres en amarnos No va desde el campo, libres en amarnos Por esa belleza, por esa hermosura Amor de mi vida, eres mi dulzura Por esa belleza, por esa hermosura Amor de mi vida, eres mi dulzura Por esa belleza, por esa hermosura Amor de mi vida, eres mi dulzura Por esa belleza, por esa hermosura Amor de mi vida, eres mi dulzura Para todas las chicas solteritas Así como yo Arriba los bracitos Porque aquí está cantando Orlandito, cuidado Báilalo, báilalo, báilalo Una vueltecita ahí ¡Eso!